Música Como la empecé contigo no termina en los sopranos Juro que lo intento, me revuelve todo lo malo La herida ha cicatrizado, pero aún huele a betadines A pis, a rímel, a bomba y a fires robadas Pasé por los problemas de puntillas Como cuando trazo power estirando las costillas Voy tirando las colillas que no llenan Desecho las cerillas que se apagan y me desesperan Pero espera, déjame que siga, déjame que diga Lo que otros no llegan Que se velen sus carretes de modernos vendevidas Se quemen sus paquetes de su invierno con adidas Que desvelen ser juguetes de su imperio de mentiras Releven sus piquetes para quien los necesita Todo el día robando ahora solo es un recuerdo Soy el maletín que llevaba brillo por dentro Soy Andreu Elime, en mis costillas hay texto Con consejos pa' colegas sin necesidad de ir puesto Chavales me dicen siempre has hablado factores Yo no sé que es un factor loco, solo comparto errores Yo no soy un actor, pocos tienen este cuore Que señalen al pastor como uno de los pecadores Como terminé contigo me empecé la de perdido Perdido me vi, orientado por tus latidos El sonido era leve, entraba hasta el oído Que jodidas las heridas de ese arma sin gatillo No hay brillo me decía, no hay brillo repetía Pa' mí estaba encendida, no sé a qué se refería Fumándome la juzga que ella ya no quería No llenó ni la mitad pero a mí me valía Me decía mira para arriba como un yamakashi Confía decía confía y ya no llama casi Raperos por Efi, me quedo con casi Quiero lejos lo fácil pero cerca lo sutil Promesas que se van, como de esto me quito No les captan y el trato y van de vito No voy de negro, siendo blanco ese marrón me lo evito Ni de vato con un bate para ti los delitos Yo pensaba mil historias cuando estaba en el columpio Se oxidaron las cadenas y ni una se cumplió Y qué sé yo, si ese tanto se selló Y qué sé yo, las manos que empujaba me tiró Fumándome la juzga